Andrés, televidentes, muy buenas tardes. Solo el suroeste reporta este año 210 homicidios, mientras que el Bajo Cauca, que se ubica en el segundo lugar, con 163 muertes violentas. Disputas por el narcotráfico como también por la minería ilegal son el causante en la que la violencia se ha agudizado en estas dos subregiones. El suroeste y Bajo Cauca antioqueño son las dos subregiones del departamento con un incremento de los homicidios. A un mes de finalizar el año, el suroeste registra 210 muertes violentas, mientras que el Bajo Cauca reporta 173 asesinatos. La mayoría de los homicidios han ocurrido en Caucasia. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga ocurriendo? Mientras el resto de la subregión enfrenta un incremento alarmante en los homicidios. Para analistas en seguridad, la guerra por la expansión del microtráfico y del oro han sido los factores de confrontación entre grupos armados ilegales. El déficit en el pie de fuerza está dentro de las razones para que el orden público se agudice en estos territorios. Solo la inteligencia y la policía judicial pueden ayudar precisamente a unas estrategias preventivas. Pero cuando vas a ver estos municipios de categoría quinta y sexta, no tienen más de ocho policías por turno. Entonces es una situación realmente compleja. A pesar de estos indicadores, la policía sigue implementando estrategias para contener la violencia. Y llevamos con ello garantía de confianza, de seguridad y paz. Y atendemos en tiempo real los casos de policía que se presenten. El Oriente es otra de las subregiones con un aumento de los homicidios.